Hola gente, paso por acá para contarles que este viernes 29 de septiembre, es decir, el próximo viernes, se viene la Maratón Nacional de Lectura organizada por la Fundación Leer, donde vamos a estar leyendo desde diferentes puntos del país, escuelas, bibliotecas, tu propia casa, redes sociales, y vamos a tener experiencias hermosas para poder promocionar la lectura. Te puedes sumar en maraton.leer.org y también seguir toda la campaña por redes sociales.